¡Ludvin le canta a la vida! Este joven arequipeño superó las limitaciones que la sociedad le impuso por su discapacidad y ahora trabaja en maestro, gracias a Impulsa Perú. Antes yo tenía problemas, salí de esos problemas gracias a mi mamá, a mis abuelitos y ahora estoy de una buena, gozando de la vida. Daniel Baila Marinera, con alma, corazón y vida. Tiene síndrome de Down y trabaja para alcanzar sus sueños, gracias a Jóvenes Productivos. ¿Te sientes feliz de trabajar aquí? Sí, estoy muy feliz de acá, me gusta trabajar, me gusta trabajar. En nuestro consultorio laboral, conoce más sobre el descanso médico. Y no te pierdas nuestra bolsa de trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Trabajo. Viajamos hasta la bella ciudad de Arequipa, donde conocimos a Ludvin, un joven con discapacidad que lucha día a día para vencer las limitaciones que la sociedad le impone. Él, ahora, trabaja en maestro, gracias al programa Impulsa Perú. Veamos. Hace pocos años, Ludvin no podía cantar. Su enfermedad había opacado su alegría y su voz. La depresión lo hizo caer en tinieblas. Su madre aún recuerda esos terribles momentos que comenzaron a los 18 años, cuando le diagnosticaron epilepsia. Entró a una empresa, lo marginaban y cada vez que le daban enfermedad lo botaban sin derecho a nada. Su madre le compró su primera guitarra. La música cambió la vida de Ludvin. Le dio ánimos de seguir luchando. Es así que en ese camino encuentra al programa Impulsa Perú. Me dijo que había encontrado un programa de Impulsa Perú, que le iban a dar una oportunidad de trabajo. Entonces, yo estaba alegre, porque yo lo vi sonriente a mi hijo, ya más tranquilo, ¿no? Durante poco más de un mes, se capacitó en reposición de productos. Me enseñaron de lo que es ventas, me enseñaron de lo que es cómo reponer todos los productos y lo que es cajas. Tras esta experiencia, no dejaron de llegar las buenas noticias para Ludvin. Pocos días después, y por intermediación de Impulsa Perú, postuló a una serie de empresas. Finalmente, se quedó en maestro. Desde el momento que Ludvin entró a trabajar aquí, sí causó un gran impacto por las ganas de querer aprender, por el desempeño que él ha demostrado día a día. En maestro hace todo lo que le enseñaron en Impulsa Perú. Con compromiso y esfuerzo, en poco tiempo, se convirtió en uno de sus mejores trabajadores. Sus compañeros lo acogieron como a un hermano. Es un cambio positivo en mi vida, porque gracias a eso, al trabajo que tengo ahora, ya hago todo lo que debo hacer en casa, en mi vida. Las capacitaciones no le costaron nada. Incluso, sus pasajes corrieron a cuenta de Impulsa Perú. El Ministerio de Trabajo lo apoyó cuando atravesaba la peor etapa de su vida. Antes yo tenía problemas, donde que salí de esos problemas, gracias a mi mamá, a mis abuelitas. Y ahora estoy de una buena, gozando de la vida, ¿no? Porque tengo un trabajo, gracias a Impulsa, tengo un trabajo en donde que tengo dinero para comprar cualquier cosita. Diversas empresas también confían en Impulsa Perú. Personal calificado que va directo a las planillas tras ser capacitados en aulas por profesionales. Este es un buen programa, ¿no? Que puede ayudarse y ayuda a la población, ¿no? A reincorporarse y a conseguir un buen trabajo, ¿no? Podrían capacitarse y conseguir trabajo, así como lo está haciendo Ludwin en este caso, ¿no? Cuando Ludwin canta con su madre, siente la dicha de haber superado todos sus miedos. Lo peor ya pasó. Pero ahora a este joven de 31 años le sobran las esperanzas para seguir viviendo. Esta semana el gobierno condecoró con la Orden del Trabajo a personas reconocidas por su trayectoria en la lucha por los derechos laborales en nuestro país. Esta y otras notas más en nuestro bloque de noticias. Con el propósito de reconocer a quienes contribuyeron al fortalecimiento laboral, el gobierno condecoró con la Orden del Trabajo 2019 al dirigente sindical Juan José Gorriti en el grado de gran oficial. Asimismo, recibieron la distinción en el grado de comendador y el académico Elmer Guillermo Arce. Estela Encarnación Ospina, especialista en legislación de seguridad y salud en el trabajo y normas técnicas. La representante de la empresa laboratoria Mariana Costa Checa. Teresa Timaná Rufino, lideresa regional del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar de Piura. Y el trabajador minero Demercio Antonio Aliaga, quien participó en la construcción de los túneles que posibilitó el operativo militar Chavín de Huantar. Con el objetivo de promover las competencias y habilidades de emprendimiento, el Ministerio de Trabajo realizó la expoventa por el Día de la Madre con beneficiarios del programa Impulsa Perú, mujeres shipivas, internos de los establecimientos penitenciarios y personas con discapacidad. Artesanías, prendas y telares, cerámica y bisutería son algunos de los productos que los beneficiarios ofrecieron al público asistente. La Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo te presenta ofertas laborales de todo el país. Así que presta atención a la siguiente secuencia. Se necesita un administrador para trabajar en Lima el pago será 2.000 soles mensuales requisitos mínimos profesional en administración con dos años de experiencia. Un enfermero para trabajar en Lima el pago será 2.000 soles mensuales requisitos mínimos profesional en enfermería con un año de experiencia. Dos técnicos mecánicos automotriz para trabajar en Lima para trabajar en Lima el pago será 1.000 soles mensuales requisitos mínimos técnico en ingeniería automotriz técnico en ingeniería automotriz con tres años de experiencia. Dos programadores informáticos para trabajar en Lima el pago será 2.000 soles mensuales requisitos mínimos profesional en ingeniería de sistemas o afines con tres años de experiencia. Un analista de créditos para trabajar en Lima el pago será 2.000 soles mensuales requisitos mínimos profesional en contabilidad con dos años de experiencia. 15 agentes para atención al cliente para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con un año de experiencia. Cinco cajeros para bancos para trabajar en Lima el pago será 1.200 soles mensuales requisitos mínimos técnico en formación bancaria con seis meses de experiencia. Diez vigilantes de seguridad para trabajar en Lima el pago será 1.500 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con un año de experiencia. Ocho operarios textiles para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con seis meses de experiencia. Dos choferes A2 y A2B para trabajar en Lima el pago será 1.200 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con un año de experiencia. Cinco operarios de producción en general para trabajar en Lima el pago será 980 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con un año de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lima Metropolitana en Avenida Salaberry 655 Jesús María teléfono 630-6000 anexos 1056-1058 o ingrese a www.empleosperu.gov.pe Ya volvemos con Factor Trabajo Ya estamos de vuelta con Factor Trabajo Daniel tiene síndrome de Down a sus 20 años ha conseguido trabajar en una importante marca de ropa deportiva gracias al programa Jóvenes Productivos conozcamos su historia yo soy Daniel este es mi talento cuando sus pies danzan al compás de la música Daniel siente que vuela porque al escuchar la melodiosa marinera sueña se estremece y es feliz Daniel es lo más especial que existe para mí porque fue mi primer hijo y fue la primera ilusión como madre de tener un niño no fue hasta los 6 años de edad en que Daniel Guillén comenzó a caminar fue un reto gigante que en el cual me plasmé que me dijeron unos asesores me dijeron señora tu hijo va a llegar hasta donde tú quieres que llegue me dijo su madre Esther nunca lo trató como a una persona diferente ese fue el éxito de su desarrollo me gusta jugar me gusta la me gusta la basque me gusta fútbol me gusta poli Daniel incluso cocina a continuación una sabia y simple demostración de su experticia con la sartén primero la sartén se pone acá y le echa el aceite se calienta y el aceite se pica y le echa los huevos y le echa poquito sal y ya está pero si hay algo que Daniel disfruta al máximo es la compañía de sus hermanos Raúl Gonzalo Diego Guillén está ahí en la ventana y Eduardo se fue a estudiar ¿cómo es la relación entre hermanos nuestros ustedes? muy cordial así nos jugamos a cada rato somos muy cercanos Daniel tiene 20 años y es el mayor de cuatro varones por eso tiene el deber de enviarles un contundente mensaje directo al trabajo Daniel camina a paso firme se moviliza solo se vale por sí mismo él trabaja en Nike del centro comercial Mega Plaza ingresó a trabajar en octubre del año pasado su desempeño es notable porque le fascina su chamba antes de todo esto asistía al programa jóvenes productivos del Ministerio de Trabajo ¿tú crees que el Ministerio de Trabajo te ha ayudado? sí ¿de qué forma? el programa del Ministerio de Trabajo acomodar los productos para vender sacar la bolsa los zapatos las cajas para vender el producto en jóvenes productivos fue capacitado como reponedor de productos importantísimo porque de hecho a través del Ministerio es que ellos reciben una primera formación y de ahí se conectan se contactan con nosotros para ya poder insertarse y conocer de hecho ya conociendo temas básicos tipo almacenaje reposición inclusive atención al cliente en su trabajo comparte las responsabilidades pero a la vez es el que imparte más cariño y alegría al grupo yo con Daniel yo puedo rescatar que una de las cosas que yo valoro por ejemplo en la tienda que yo tengo acá a cargo es que Dani impulsa mucha energía mucho positivismo entonces a veces el mismo cargue del trabajo que obviamente es normal que a veces nos cargamos a veces la venta no sale los chicos se estresan a veces lanza una broma tan inocente que todos como que oye o sea date cuenta ¿no? entonces esas cosas nutren mucho y aparte trabaja cuando está con nosotros y es súper feliz o sea yo creo que ahí está el objetivo ¿no? él trabaja feliz alianza mi corazón Daniel hincha blanquiazul con la inocencia que le brinda su condición no solo trabaja para divertirse sino también para valerse por sí mismo ¿te sientes feliz de trabajar aquí? sí estoy muy feliz acá me gusta trabajar me gusta trabajar como Daniel miles de personas con síndrome de Down necesitan empleo de las empresas depende darle la oportunidad a un ser humano que sin duda nunca tendrá la intención de llegar al trabajo tarde triste o molesto pues como Daniel ellos viven y trabajan para ser felices hola que tal bienvenidos al consultorio laboral nadie está libre de sufrir una enfermedad o algún accidente que te imposibilite ir a tu centro de labores sabes que en ese caso puedes gozar del descanso médico pues para saber más de este tema vamos a conversar con Cecilia Torres abogada del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Cecilia ¿qué es lo primero que debo hacer cuando me otorgan el descanso médico? el trabajador lo que debe hacer cuando tiene un descanso médico es informar a su empleador para eso tiene un plazo de tres días a partir de la emisión de dicho certificado debe tener en cuenta que si no informa eso podría generarse como faltas injustificadas y por ende no se pagarían esos días de inasistencia e incluso podría configurarse una falta grave que es posible a un despido ¿quién asume el pago al trabajador durante los días de descanso médico? los 20 primeros días de descanso continuos al año es asumido por el empleador a partir del día 21 hasta los 11 meses y 10 días es asumido por el salud y se le paga un subsidio al trabajador en principio el empleador va a calcular y va a pagar este subsidio que luego tramitará el reembolso para que el salud le devuelva el dinero al empleador ¿qué pasa si el descanso médico es otorgado por un centro médico privado? en este caso si el trabajador cuenta con un certificado médico otorgado por un particular que supere los 20 días deberá acudir a esa salud para validar por un certificado de incapacidad temporal por trabajo es importante que realice este trámite para que luego el empleador pueda gestionar el reembolso del subsidio si un trabajador le entrega a su empleador un certificado médico falso ¿cuáles serían las consecuencias? todo documento falso que otorgue el trabajador con la finalidad de tener una ventaja es considerado como una falta grave y por lo tanto sería una justificación para ser despedido el trabajador agradecemos a la abogada Cecilia Torres por aclarar todas nuestras dudas y si tú tienes más consultas escríbenos a nuestra cuenta de Facebook además puedes llamar a la línea gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo esto fue el consultorio laboral se necesita 10 choferes A3 y A3C para trabajar en Lima el pago será 1.200 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 15 operarios de producción para trabajar en Lima el pago será 980 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 10 empleados de almacén para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 20 vigilantes de seguridad para trabajar en Lima el pago será 1.000 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lima Norte Los Olivos Avenida Universitaria 2202 a dos cuadras del Palacio de la Juventud teléfonos 636.000 anexo 7108 10 operarios de almacén para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 5 operadores de monta carga para trabajar en Lima el pago será 1.000 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con un año de experiencia los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de San Hilarión San Juan del Urigancho Avenida Germánio con Girón Banadio a la altura del paradero 17 de la Avenida Las Flores Urbanización San Hilarión teléfono 636.000 anexo 7122 30 cajeros para tienda para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 10 vigilantes de seguridad para trabajar en Lima el pago será 1.200 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 6 meses de experiencia 10 choferes A2 y A2B para trabajar en Lima el pago será 1.000 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 2 años de experiencia 20 agentes para atención al cliente para trabajar en Lima el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con o sin experiencia los interesados acercarse con CB y DNI al centro de empleo de Lima Sur Villa El Salvador Avenida Solidaridad Cuadra 3 Parcela 2 Manzana F Lote 11 Parque Industrial de Villa El Salvador Teléfono 630-6000 Anexo 7100-7110 10 choferes A3B y A3C para trabajar en Chiclayo el pago será 1.200 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 1 año de experiencia 10 agentes para atención al cliente para trabajar en Chiclayo el pago será 930 soles mensuales requisitos mínimos secundaria completa con 3 meses de experiencia un administrador para trabajar en Chiclayo el pago será 1.500 soles mensuales requisitos mínimos profesionales de administración o afines con 3 años de experiencia los interesados acercarse con CB y DNI al centro de empleo de Lambayeque en calle Los Laureles número 131-137 urbanización Los Libertadores Chiclayo teléfonos 074-611-782 o ingrese a www.empleosperu.gov.pe Antes de irnos recordamos que si trabajaste el primero de mayo y justamente ese día coincidía con tu día de descanso semanal entonces el empleador tiene la obligación de pagarte cuatro veces tu sueldo diario lo dice la ley esto fue todo por hoy en Factor Trabajo nos vemos la próxima semana Música 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 Música